Muy buenas tardes. Siendo las diecisiete horas del día viernes veintiséis de julio del año en curso damos inicio a esta sesión del pleno del tribunal electoral de Quintarro. Secretaria general de acuerdos en atención a la convocatoria verifique e informe si existe en coro legal para la realización de la presentación publicano presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Con su autorización magistrado presidente informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte fracción primera doscientos veintiuno fracciones primera y tercera y doscientos veintitrés fracciones primera segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo en correlación con el artículo cuarenta fracción décima del reglamento interno del tribunal electoral de Quintana Roo las señoras magistrada y magistrada en funciones que integran el pleno se encuentran conectadas a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocadas encontrándose visibles la magistrada Claudia Carrillo Gasca y la magistrada en funciones Mahogán y Cristela Copacolteras por lo que existe coro legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias existiendo coro legal se aclara el inicio formal de la presente sesión. Procederá secretaria a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Con su venia magistrado presidente en la presente sesión se atenderán dos asuntos correspondientes a dos procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves PES diagonal ciento veintiuno diagonal dos veinticuatro y PES diagonal ciento veinticuatro diagonal dos veinticuatro cuyos nombres de las partes denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta magistrado presidente. Muchas gracias en atención a los asuntos enlistados. Solito atentamente al licenciado Saúl Alonso Ávila Tosol de cuenta con el proyecto acuerdo plenario del expediente PES diagonal ciento veintiuno y el proyecto de resolución del expediente PES diagonal ciento veinticuatro ambos de este año que fueran turnados para su resolución a la ponencia a cargo de la magistrada Mogane Cristela Copa Contreras. Con la autorización del pleno a continuación doy cuenta del acuerdo de pleno relativo al procedimiento especial sancionador ciento veintiuno de este año promovido por una ciudadana en su calidad de consejera electoral del consejo digital doce del instituto electoral de Quintana Roo para denunciar al consejero presidente del citado consejo por la presunta comisión de hechos constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de género derivado de la emisión de comentarios que a su parecer resultan ofensivos despectivos retadores y un tanto amenazantes porque motivaron se sintieron humillada y los cuales señala le han causado una afectación además que han coartado su derecho a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad hacia su libertad de ejercer sus funciones sin violencia vulnerando sus derechos como funcionaria del órgano colegiado que representa razones por las cuales hace valer el ejercicio de violencia política contra la mujer en razón de género en su contra. En el proyecto se propone reenviar el expediente a la autoridad instructora ya que se advierte que no hubo pronunciamiento respecto de la totalidad de las provanzas ofrecidas por la parte quejosa. En ese sentido se considera oportuno que esa autoridad lleva a cabo el desahogo de todas las pruebas ofrecidas y se integren al expediente. Asimismo se considera necesario la realización de mayores diligencias lo anterior a fin de garantizar su debida integración como imperativo para la impartición de justicia completa acorde con lo dispuesto en el numeral 17 de la constitución general a fin de que este tribunal cuente con los elementos necesarios y suficientes para emitir una resolución apegada a derecho. Finalmente doy cuenta del proyecto de resolución consistente en el procedimiento especial sancionador 124 del año en curso mediante el cual el partido Morena denuncia al ciudadano Roberto Alan Marín Flores en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de Cozumel Quintana Roo postulado por el partido político Movimiento Ciudadano por la supuesta comisión de calumnia electoral en perjuicio del candidato José Lichacón Méndez postulado por el partido quejoso a través de las manifestaciones realizadas en el medio de comunicación digital Código Rojo. En el presente asunto la ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas lo anterior toda vez que del análisis integral del material probatorio aportado por Morena consistente en una liga de internet la cual al ser constatada por la autoridad instructora mediante el acta circunstancial respectiva a juicio de esta ponencia no existe elemento alguno que permita actualizar el elemento objetivo de la calumnia electoral dado que no se advierte una imputación directa e inequívoca de algún hecho o delito falso en contra del candidato José Lichacón Méndez que actualice la hipótesis normativa de dicha conducta infractora. Por lo anterior esta ponencia concluye que la conducta denunciada por el partido quejoso es inexistente. Es la cuenta magistrado presidente y magistradas. Muchas gracias licenciado. Magistradas queda consideración los proyectos de cuenta por si alguien quisiera hacer uso de la voz que por favor lo manifieste. Ninguna. Gracias magistrada. Ninguna magistrado. Secretaria no habiendo alguna intervención por favor tome la votación respectiva. Con su autorización magistrado presidente. Magistrada Claudia Carillo Gasca. A favor. Muchas gracias. Magistrada Funciones Maugán y Cristela Copa Contreras. Son mis propuestas en sentidos primativos. Muchas gracias. Magistrado presidente Sergio Ríos de Benegui. A favor de ambas propuestas. Muchas gracias. Magistrado presidente le informo que los proyectos puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo de la magistrada en funciones Maugán y Cristela Copa Contreras han sido aprobados por unanimidad de voto. Bien. Vista la aprobación de los proyectos presentados en el expediente. PES diagonal ciento veintiuno diagonal dos mil veinticuatro. Se acuerda lo siguiente. Único. Se ordena el reenvío del expediente PES diagonal ciento veintiuno diagonal dos mil veinticuatro a la autoridad instructora para los efectos precisados en el presente acuerdo. Y ahora bien, en el expediente PES diagonal ciento veinticuatro diagonal dos mil veinticuatro se resuelve lo siguiente. Único. Se declara la inexistencia de las infracciones denunciada por el partido Morena atribuida al ciudadano Roberto Alan Marín Flores, en su calidad de otro candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento del municipio de Cozumel, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano. Secretaria general de acuerdos, en atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión, no presencial, con copia certificada de las resoluciones y del acuerdo plenario, proceda a verificar si realiza notificaciones correspondientes en términos de ley y publiques en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia de los artículos primero noventa y uno y noventa y siete de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo. Y bien, siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la prensa de sesión de pleno, siendo las diecisiete horas con ocho minutos del día que se inicia. Magistradas, secretaria general, público que amablemente nos acompañan, es cuanto. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.